Levítico 10 Y ante la faz del pueblo manifestaré mi gloria. Aarón no dijo nada. Cuatro Moisés llamó a Misael y al Zafán, hijos de Utsiel, tío paterno de Aarón, y les dijo, Acercaos, retira a vuestros hermanos de delante del santuario y llevadlos fuera del campamento. Cinco se acercaron y los llevaron en sus propias túnicas fuera del campamento, como Moisés había mandado. Seis Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y Tamar. No llevéis la cabeza desgreñada, ni rasguéis vuestros vestidos, para no morir, pues la ira de Yahvé recae sobre toda la comunidad. Vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llorarán a los abrazados por el fuego de Yahvé. Siete no os apartéis de la entrada de la tienda del encuentro, no sea que muráis, pues tenéis sobre vosotros la unción de Yahvé. Ellos obedecieron a la palabra de Moisés. Ocho Yahvé habló a Aarón, diciendo. Nueve cuando hayáis de entrar en la tienda del encuentro, no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos, no sea que muráis. Decreto perpetuo es este para vuestros descendientes. Diez para que podáis distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Once y enseñar a los israelitas todos los preceptos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés. Doce Moisés dijo a Aarón y a Leazar y Tamar, los hijos que le quedaban. Toma la oblación que queda de los manjares que se abrazan en honor de Yahvé y comedla sin levadura junto al altar, pues es cosa sacratísima. Tres la comeréis en lugar sagrado, por ser la porción tuya y la porción de tus hijos, de los manjares que se abrazan en honor de Yahvé. Pues así me ha ordenado. Tatorce tú, y contigo tus hijos y tus hijas, comeréis también en lugar puro el pecho mesido y la pierna reservada, porque os han sido dados como porción tuya y de tus hijos, de los sacrificios de comunión de los israelitas. Quince ellos traerán la pierna reservada y el pecho mesido, además de las grasas que han de ser abrazadas para Yahvé como ofrenda mesida delante de Yahvé. Serán la porción perpetua para ti y para tus hijos junto a ti, según ha mandado Yahvé. Dieciséis Moisés preguntó con interés acerca del macho cabrío del sacrificio por el pecado. Pero he aquí que había sido ya quemado. Irritado contra Leazar y Tamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, dijo. Diecisiete ¿Por qué no comisteis en lugar sagrado la víctima del sacrificio por el pecado? Pues era cosa sacratísima que se os daba a vosotros para quitar la falta de la comunidad, haciendo expiación por ellos ante Yahvé. Dieciocho ¿Teníais que haberla comido en lugar sagrado según os había ordenado? ¿Por qué su sangre no había sido llevada al interior del santuario? Diecinueve respondió a Aarón a Moisés. Mira que ellos han presentado hoy su sacrificio por el pecado y su holocausto delante de Yahvé. Y me ha sucedido esto. Si yo hubiera comido la víctima por el pecado, ¿acaso hubiera sido esto grato a Yahvé? Veinte cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Amén.